de la estrella de exigir a los contratistas del municipio carné de vacunación con el esquema completo. El alcalde dice que busca salvaguardar vidas, pero hay abogados que critican la medida. La estrella fue el primer municipio que implementó por decreto el uso de tapabocas, el primero que inició la vacuna de vacunación puerta a puerta y el primero en implementar la vacunación en vehículos. Ahora será el primero en exigir a los contratistas el carné de vacunación con el esquema completo. Según el mandatario local, estas medidas no vulneran las libertades ni los derechos fundamentales, ya que es el contratista quien toma la decisión. Ya el contratista es el que toma la decisión, si quiere hacer parte de esa filosofía, esa política de gobierno o no. Sin embargo, expertos indican que si bien puede tomar la medida, esta puede ser discriminatoria. Un juez le va a decir, hombre, usted le está vulnerando evidentemente los derechos de esta persona por varias razones. Una, porque le está vulnerando esos derechos que te dije, libre del desarrollo de la personalidad, poder elegir el trabajo que quiere, pero adicionalmente está ejerciendo una discriminación con los contratistas, porque le está exigiendo eso a los contratistas, no a los demás. Entonces, es un acto vulneratorio de derechos, desde todo punto de vista. En La Estrella, alrededor de 500 personas son contratadas por servicios de manera directa y la cifra llegaría a 700 con los entes descentralizados.